El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión de 154 millones de dólares por parte de Nestlé, la cual se concentrará en la construcción de la fábrica más grande de café de la empresa, misma que estará en Veracruz. Va a ser la fábrica de café más importante de Nestlé en el mundo. Antes era una de Brasil, pero ahora México se proyecta en el primer sitio, dijo López Obrador tras reunirse en Palacio Nacional con Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé México. Costa dijo que con esta inversión México se posiciona como uno de los principales destinos para la inversión internacional al sobresalir entre muchos países del mundo. Queremos presentar al presidente la nueva inversión global de Nestlé que viene para México. Es una nueva fábrica de café para poder crecer la producción mexicana de cafés, un rubro prioritario para el nuevo gobierno, donde reforzamos la confianza de una empresa como Nestlé en México, añadió el ejecutivo. En su etapa de construcción se generarán 10.000 empleos, explicó Costa, quien destacó que así se hará una gran alianza ya que al gobierno mexicano le interesa mucho el apoyo a los productores de café. En la reunión estuvieron presentes Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, Graciela Márquez, secretaria de Economía, Alfonso Romo, coordinador del Gabinete, y directivos de Nestlé. Punto. Finanzas. No alcanza. Necesitamos a empresarios. Admite AMLO. Finanzas recortan a Pemex. Margen para deuda. Finanzas caso Huawei afecta a automotrices chinas en Canadá.